ya estamos aquí de nueva cuenta en su canal euforia fútbol con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol sí y vámonos con lo bueno lo malo y lo feo que tuvo la jornada así que omiguan dinos que fue lo bueno de este de esta semana salve fratribu pues lo bueno de esta semana pues seguimos con la liga de mx que toluca y vano su segundo triunfo y fue por primera vez en el kraken así que bueno acabó con los tentáculos del pulpo y cosechó sus otros tres puntos asimismo bueno los equipos los campeones los últimos dos campeones son los que llevan el liderato en él en la liga grita mx que es el atlas y el cruz azul entonces pues bueno no ha habido campeonitis hasta este momento van de uno y dos ahí la llevan a ver cómo cómo se va dando esto es lo bueno y lo bueno internacional es que hubo un pues una serie de volteretas por todas las ligas es decir en bueno en italia venecia le ganaba al inter y en el último minuto el inter pudo dar la vuelta y ganar 2 a 1 con lo cual ya se ya se aleja a cuatro puntos y hubo con un partido pendiente de sus seguidores que puede ser que son el nápoles y el milán por el otro lado el elche tenía al madrid 2 a 0 cuando quedaban minutos para terminar el partido ya está más adelante del 90 del 85 y bueno un penal y otra jugada de vinicius con un cabezazo de militao agarrar cansan el 2 a 2 donde está una cámara cuando se necesita igual de igual manera bueno ahí también en la capa le dio la vuelta 2 a 1 y en este bueno también tuvimos que en en valencia bueno no valencia el valencia tenía 2 a 0 al atlético de madrid en el guanda metropolitano y así también le dio la vuelta al atlético que lo bueno es que también intervino en los tres este gol es herrera y le dio la vuelta 32 y el último que fue este también partido entre mexicanos el celta de vigo con araujo de central orbelín en la banca y este el debut del tecatito corona pues también tenía el celta 2 a 0 al sevilla y bueno tecatito de una asistencia para el 2 a 1 y luego quedaron 2 2 entonces hubo partidos de mucho mucho al arido eso sería lo bueno de esta semana que buen servicio no sé continuamos con maléctitum para lo malo lo malvado en la liga mx son dos equipos digo hay más pero dos que no han ganado el carétaro que gusta como en su nivel y el santos que dejó el triunfo en el último minuto en el primer partido y después fue vapuleado por toluca y ahora por mi caxa entonces no han ganado huele a venganza también en lo malo internacional en sevilla dejó ir cuatro puntos esta semana con dos empates entonces sigue cuatro puntos había del líder real madrid que como comentaba mi guan también dejó puntos en el camino pero bueno estarían podrían estar incluso arriba del del madrid también lo malo para leicester city que a media semana en en premier league al minuto 95 ganaban 2 a 1 y perdieron 3 a 2 aunque usted no lo creas y bueno en la en la vocal alemana digo mañosamente lo puse ahí el dortmund fue eliminado nada más y nada menos por el san paul y de hamburgó increíble además una vocal en cuartos de finales la mitad son de segunda división y la mitad de primera entonces pues está buenísima pero bueno agitador dime que hay en lo feo lo feo bueno lo feo mundialmente es que sigue pues la cepa del omicron así con haciendo contagios por todos lados de hecho en el estado de méxico si el omicron se está pegando fuerte y por eso estamos de amarillo porque ya nos pusieron de semáforo de ese color en el estado de méxico y en varias partes del país así que bueno pues eso es lo feo sí bueno quién tiene hambre pero bueno entrando al fútbol el san luis que también se viste de amarillo en ocasiones pues ahora sí que cero goles cero puntos realmente es increíble si trajeron a un tres partidos que muy buen delantero para que hiciera no sé de dónde de creo que africano no sino mal recuerdo tienen la campeón de goleo no tienen haber también alberderame y se llevaron a la sambuesa que era el mejor pasador también mejor asistido así y ni así pueden meter un gol en tres partidos también el américa pues dicen muchos que en crisis no digo a lo mejor es muy exagerado esto pero si se oye feo que de un grande ya se estén escuchando que hasta solar y lo quieran le quieran dar las gracias en la fecha tres y con dos partidos con dos partidos no tiene caso lo que sí es que no está jugando bien y lo que tiene que ver lo feo hay lo que ya lo más feo es que no les contratan no han contratado nada de lo que ha pedido técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no claro no se han podido que es que es lo feo exactamente los refuerzos que él ha pedido pues por complicaciones económicas principalmente por derecha no llega si es lo que anda pidiendo y realmente pues ahorita por ahí un peruano no este central es el que va a llegar pero realmente sí 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 le falta todavía al equipo para armarse bien y poder pues pelear por el campeonato más allá de si vayan de líder o no como lo fue el torneo pasado y bueno en el fútbol este internacional el bar ahora se hizo presente en el partido del elche contra el real madrid en la copa del rey donde pues como ya había platicado mi 21 le dio la vuelta en los tiempos extras el real madrid pero pudo haber empatado el che más bien empató sí porque realmente hubo un gol donde pues no sé qué marcó el árbitro al final de cuentas faul se cayó y cayó de hecho encima del defensa del elche y el que llegaba chutó y bronca metió el gol o sea yo creo que si debió haber sido bueno ese gol y bueno se hubieran ido a penales que queda lo más justo pero bueno el bar marcó algo que no y el padre y ahora por desgracia pero bueno también pues hablando del real madrid paco gento uno de los grandes en el madrid en el real madrid desde que hizo historia de hecho ganó seis copas de europa ahora sí y es el único jugador que ha logrado 12 liga también es el límite sí 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 de hecho cuando un era compañero con buscas con diestefano con diestefano pues sí era un tridente de esos copas sí 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 entonces pues se le recuerda y se hizo un minuto de silencio y en los partidos de españa bueno por la muerte de este emblemático jugador de 88 años y y bueno pues este también pues en la selección ahora se dice que muchas cosas no de de que por qué no llamaron a bueno cuatro porteros y sabe no que demasiado y hace miedo que pues está buscando una oportunidad que es cierto ahora después de esta goliza que les metió el necaxa pues como que le quita puntos pero realmente si ya llevas cuatro porteros pues dale chance a uno de los chavos y no a jonathan orozco que realmente pues ni siquiera se lo merece si ni va a jugar o sea al fin de cuentas pero es de las cosas pero es demasiado no es claro yo creo que partidos que claramente es no hacerle mosca mucho pero bueno también en parte de si es para que no nos sientan polémicas no hay discusión quién es el titular de la selección no hay duda cabe no es una exageración llevar cuatro porteros a partidos de los clasificatorios está dado el titular todavía más ridículo no pero bueno más que nada eso es lo feo que se le están haciendo bueno pues eso es lo que tenemos esta semana eufóricos así que también ustedes compartan en todas las redes y déjenos sus comentarios que es para ustedes lo bueno lo malo y lo feo de la semana así que nos den también su valioso like que nada les cuesta y continúen aquí